Nos encontramos con Xavier Domenech de Bodegas Valformosa. Queríamos preguntarle sobre el mundo del cava. Bueno, ahora mismo el cava, acabamos de asistir a una cata donde nos sorprendió los maridajes de cava con distintos platos. ¿Usted qué recomendaría para, estamos cerca de las fiestas de Navidad, para cada plato de una celebración especial? ¿Qué tipo de cava nos recomendaría para cada plato? Empezamos con el aperití. Sí, bueno, hablando de cava, el cava es un producto que a nivel de maridaje combina muy bien con cualquiera de las comidas típicas navideñas. Pero para un poco aconsejar el tema de maridajes, podríamos empezar con un cava rosado, un cava joven, una monastrella, una garnacha, para tener una idea, para un aperitivo. Podríamos continuar, depende si es un buen pescado, un pescado al horno, un besugo al horno típico de Navidad. Podríamos continuar con unos cava ya de crianza, unos cava de más de 24 meses, unos cava ya reservas o grandes reservas. Podríamos introducir hasta un poco la variedad de Chardonnay, que le aporta una acidez, también aporta su estructura y cuerpo. Y para finalizar, normalmente acompañaríamos unos postres que son más bien dulces, con unos cabas semisecos. La gente que a veces tiene la tendencia de tomar estos postres con unos cabas secos, pero normalmente el maridaje aconseja, los sommeliers aconsejan, acompañar este tipo de productos con un cava más bien semiseco o hasta un poco dulce. ¿Y qué recomendaciones nos daría para enfriar un cava? Porque vemos que hay por ahí algunos que hacen unas prácticas un poco, digamos, que agresivas. Esto, lo importante normalmente es, para el tema de los cabas, tener, si puede ser al menos en mi casa, en nuestra bodega, a nivel particular, poner el cava, si puedes, 24 horas antes en la nevera. Depende el cava a una cierta temperatura o otra, ¿no? Quizás unos cabas más jóvenes los tomaríamos, o al menos yo los tomaría unos poco más frescos. Y quizás unos cabas de crianza o gran reserva, ya los tomaría a unas temperaturas de unos 8 grados, quizás donde puedes tomarlos con unas copas ya no tipo flauta, que servirían más para cabas jóvenes, unas copas, digamos, más tipo borgoña, que podremos apreciar las características, a lo mejor, organolépticas. Y esto, como digo, unas temperaturas quizás sobre 8 grados, pienso que podría ser una temperatura correcta. Es un buen sistema y no hace falta quizás hacer otras prácticas, como usted muy bien decía, que quizás no... Desde luego, ¿al congelador nunca? Bueno, yo diría que no. Hay gente que lo puede practicar, se puede respetar, pero como técnico, como sommelier, no aconsejaría esta práctica. ¿Y en una cubitera con agua y hielo y sal? Por supuesto, esto desde que se empieza, en una buena mesa de Navidad, como usted muy bien decía, una cubitera con hielo, pues si puede ser picado, que quizás acompaña para poder sacar y poner la botella mejor, o el sal para que pueda aguantar este frescor de la botella y ir sirviendo. Pero lo mejor en estos casos es tomar poca cantidad, muy a menudo, y disfrutarlo, y más en fiestas de Navidad. ¿Y el tipo de copa que estabas mencionando? ¿Hubo una época que estaba de moda, la copa Madame Pompadour? Sí, bueno, esto ya diríamos que está un poco denostado, ¿no? Eso está, ya. Ya, exactamente. Ni que están volviendo tipos de este tipo de copas en temas de cócteles y así, pero digamos, para tomar cava, yo diría, para unos cabas jóvenes, tomaríamos más bien unas tipo flauta, una copa tipo flauta, pero como digo, cabas de reserva o gran reserva, cabas ya con su crianza, que puedes apreciar muy bien su crianza en lías, donde ha habido el proceso de autólisis y puedes sacar todas sus buenas cosas que pueden tener estos cabos de crianza, tomaríamos unas copas de cava quizás más anchas, como decía anteriormente, las copas tipo bordeos que puedes apreciar más bien todos los aromas. Y la nueva, no sé si se dice, denominación de origen, de... Paraje. De paraje. Sí. Cuéntenos un poco, que mucha gente todavía no lo conoce, este concepto. Bueno, esto en principio se está trabajando sobre el tema y van a ser unos cabas especiales, unos cabas, como van a ser, como existen los vinos de finca, pues digamos de unos cabas serían unos cabas de paraje, cabas que en principio, como digo, se está terminando de regular el tema, que puedan proceder de los propios viñedos, de unas parcelas especiales y que la gente pueda ver una buena trazabilidad, que saber exactamente dónde viene este producto para los cabas de gran crianza. Vale, o sea que es exclusivamente para gran crianza. En principio van a ser cabas para unos productos especiales, como digo, si están, que sepa yo, porque directamente al 100% no lo sé actualmente, pero en principio van a ser cosas para productos especiales, que la gente lo sepa apreciar y degustar. Porque de momento la trazabilidad de la uva ya se exige que sea... Perfectamente, hoy en todas las bodegas... Exactamente, el Consejo Regulador lleva un tema muy bien hecho, que es desde la viña se pueden controlar los viñedos, al menos en Vallformosa, la gente puede controlar, podemos controlar nosotros los tipos de producto que hacemos ya desde el viñedo y ya utilizamos los tipos especiales de uvas para unos cabas más jóvenes y unos tipos de más de 40 años para cabas de crianza, de reserva o gran reserva. Y ahora quieren dar un paso más... Exactamente, es decir, tenemos el cava ya está muy dignificado, pero le vamos a dar un paso más, vamos a poner el cava todavía un peldaño más arriba, donde se merece para hacer productos de gran calidad. Pues muchas gracias por atendernos, desde paraoreca.com les informa Alfredo Muñoz.